En nuestros ancestros tenían cantos interpretando la naturaleza y sobre todo la relación que ellos tenían con los animales, trepadores, con los animales, patropatas y cantaban a su pareja y a sus hijos. En nuestros ancestros, en nuestros ancestros, en nuestros ancestros y cantaban a su pareja y a sus hijos. En nuestros ancestros, en nuestros ancestros, en nuestros ancestros, en nuestros ancestros y cantaban a su pareja y a sus hijos. En nuestros ancestros, en nuestros ancestros, en nuestros ancestros y cantaban a su pareja y a sus hijos. Realmente quedé fascinada porque en esos tiempos eran tiempos difíciles y el liderazgo de una mujer, creo que ella fue marcando ese camino de lideresa para cada una de nosotras que estaba en nuestros primeros pininos. Clelias, en 1999, nosotros formamos una organización de mujeres aquí en la comunidad del Salto Abajo. Estaba la primera comunidad de Bajos. Ella como mujer era presidenta del Congreso Rey General. Ellas, conjuntamente con el cacique general que llevó aquí lamentablemente fallecido, que le decían clamer escarpios. Fue como presidenta quien comenzó a organizar al grupo de mujeres de aquí del Saltos, comenzó a darnos capacitación a los grupos de las mujeres de aquí del Saltos. El papel de la mujer, especialmente de Clelia, ha sido un ícono de la historia del pueblo en Verá, porque dejó e hizo y transformó algunas cosas fundamentales, por ejemplo. Organizó el Congreso Regional, le hizo la estructura de gobernanza, la ley interna que organiza cómo se debe funcionar el Congreso Regional y bajo su régimen empieza a buscar proyectos para hacer algunos cambios fundamentales. Hizo los estudios, los primeros estudios de la estructuración del Congreso Regional y los primeros mapeos de cómo estaban distribuidas las comunidades dentro de la comarca y cuántas familias y número de familias que había por comunidad. Aquí mi árbol preferido es el borojón. El borojón es el término de envera, cabeza de fruta. Recordar de ella es muy poquito tiempo, porque ella es una historia. Dentro de esas anécdotas es la experiencia que yo viví, pues, cuando ella salió de presidenta del Congreso de la comarca en Verá. Yo veía que los hombres, pues, realmente habían puesto esa confianza, pero lo importante es que Clelia tiene muchos valores, costumbres tradicionales, que eso para los hombres tiene mucho valor en la comarca. Tanto es así que se embarcó en tres periodos, uno regional, dos en la general. Todo el mundo, porque muy pocas personas dirigentes posteriormente se han reelegido, muy pocas, no había nadie, porque muchos hombres han tratado de reelegir y se han creado problemas. Ella no, en el Congreso Regional la vieron de que necesitaban otra figura más, de estructura más arriba, y la consiguió, la siguieron apoyando. Nosotros, de la comarca en Verá, promovimos organizar una reunión con todos los congresos de Panamá, para que construyéramos una instancia para defender nuestros derechos, para protegernos de los invasores. Pero no solamente estoy aquí porque yo quise, sino el pueblo me empujó hacia allá. Siempre fui muy respetada entre ellos. Me tenían mucho respeto ellos, yo era la primera, mira cómo estoy sentada en el centro, no tengo una esquina. Ante ese desafío, ella se atrevió a estar dentro del proceso. Creo que las mujeres creyeron que era importante que estuviera dentro del proceso de toma de decisiones. Ya haberla conocido a Clelia, ya la comencé a oírla más, ¿no? Y cuando comenzamos a indagar por el pueblo en Verá, Guaunán, y ahí apareció que era una de las mujeres que estaban dentro del Congreso en Verá, Guaunán, y luchando, pues en cierta manera, la situación de la mujer. Creo que era la primera mujer que ocupa ese puesto, esto, bastante alto dentro del pueblo en Verá, Guaunán. Con eso ya era mucho, era demasiado, porque generalmente hemos visto que los congresos se componen de puros hombres. Ahora sí, con más razón entonces nos acercamos a Clelia, porque era como un símbolo ya para nosotros, ¿no? Y aquí cuando la señora Clelia entra a tomar decisiones como presidenta del Congreso, me parece que aquí se rompe barrera de participación. Y es aquí pues donde estamos diciendo que las mujeres también podemos hacer aportes dentro del movimiento que se requieren en los territorios indígenas. Creo que uno de los logros más grandes que hemos hecho, es la organización de la unión de las mujeres indígenas a nivel nacional. Eso logramos todas, nos juntamos para conversar eso, para llorar, para decir todas las cosas que están pasando, los de la violación, de la discriminación, y nos dijimos, bueno, ya no vamos a llorar más, sino que vamos a luchar para que vengan mejores tiempos para nosotros. Eso es un logro muy importante, la creación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas para nosotros. No había apoyo para nosotros las mujeres, ¿verdad? No, de cunas. En otras palabras, nosotros estábamos, ¿cómo se llama? Estábamos como para cocinar, para tener hijos, cuidar de los hijos, lavar y darle de comer al hombre. Estábamos como relegadas a eso. Pero ellos nunca pensaron que nosotros nos estábamos educando, queríamos servir en el desarrollo de la comunidad y por ende del país. Nos juntamos aquí en Panamá primero y después fuimos a un congreso allá en Boquete y de ahí salimos cada una de nosotras como líderes de la comunidad para sensibilizar a las mujeres en las diferentes comarcas. Parece mentira, el machismo es tremendo y dentro de los pueblos indígenas pareciera que tampoco no se queda atrás. Y eso que nosotros cuestionamos, que dentro del pueblo cunas hablan de baba y nana, la dualidad. Entonces eso es como que rompe, ¿por qué? Entonces Clelia me parece que esos obstáculos también los fue logrando. El primer obstáculo que tenemos nosotras es ser mujer, el segundo somos madres, el tercero somos esposas. Y entonces esos son obstáculos que la vida nos pone a nosotras como líderes, que llega un tiempo en que muchos nos dicen, nuestros compañeros, o tú decides ese liderazgo o por mí pues. Yo tenía a mi niño, mi segundo niño, casi por dar luz. Y mi marido me dice, bueno Clelia, tiene mucha crítica y mira que han dicho esto, esto, esto de ti. Así que tiene que en este momento elegir o te viene conmigo o te vas con el congreso. Y yo le pregunto a él. Tú me conociste en el congreso, en una lucha de para todo pues. Y si, y si, y si, y bueno pues que ella iba con su lucha pues que si, 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 si por eso había motivo, porque la puerta estaba más abierta que de la casa. Los recuerdos de mi infancia realmente pues son muy tristes porque yo escasamente veía a mi madre. O sea porque se la pasaba entre la comarca acá o si no en otros encuentros a nivel internacional también. Ahora viendo todo eso pienso pues y todo lo que, el impacto, porque uno en ese momento es, no piensa en las cosas. Porque uno no piensa, ay mira porque es que mi mamá está allá. Uno no ve esa lucha. Como joven uno no lo ve, uno no lo ve ahora. Uau, o sea todas las cosas. Cómo ha influenciado mi madre esto y su equipo. Entonces yo puedo decir, wow, mi madre ha hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio y de la cual yo puedo decir que yo estoy orgullosa. Me parece que el que Clelia tenía los hijos pequeños en esos tiempos, pues esa es la limitancia de que muchas mujeres, pues no es que quiera abandonar, sino que tienen que dejar como el gavilán, pues que se despliega un poco y después vuelve con energía, como espero que lo hagan nuevamente. Sí, buenos días. Mi nombre es Clelia Mesúa, congresista en Veragüena. Fui autoridad de la comarca como presidente del Congreso General hasta 2000. Por eso es que ya estamos aquí, hemos reunido para denunciar el maltrato, la destrucción de los recursos, debido a que nosotros estamos protegiendo nuestro bosque, nuestra tierra, nuestra madre tierra y estamos protegiendo nuestra ley. Si destruyen nuestro bosque, ¿de qué vamos a vivir? Están contaminando nuestros ríos, despierten pueblo, protejamos nuestro bosque. Fui autoridad de la comarca como presidente del Congreso General hasta 2000. Fui autoridad de la comarca como presidente del Congreso General hasta 2000. Fui autoridad de la comarca como presidente del Congreso General hasta 2000. Fui autoridad de la comarca como presidente del Congreso General hasta 2000. Fui autoridad de la comarca como presidente del Congreso General hasta 2000.